Otro día despertando en otra cama tu cuna Sé que piensas en la noche que te vi en el hotel Si tuviera una máquina del tiempo pa' volver California pa' pasar el tiempo contigo, bebé Ella sale pa' la calle en la noche que ella vive Pasatiempo, no es lo mismo si no está junto a de mí, no Ella sale pa' la calle en la noche que ella vive Pasatiempo, no es lo mismo si no está junto a de mí, no No te quiero despertar, no te quiero despertar, no te quiero despertar Si no está junto a de mí, no, no te quiero despertar No te quiero despertar, no te quiero despertar, no te quiero despertar, no te quiero despertar Es que te quiero robar Otro día despertando en otra cama tu cuna Sé que piensas en la noche que te vi en el hotel Si tuviera una máquina del tiempo pa' volver California pa' pasar el tiempo contigo, bebé Ella sale pa' la calle en la noche que ella vive Pasatiempo, no es lo mismo si no está junto a de mí, no Día sale pa' la calle en la noche que ella vive Pasatiempo, no es lo mismo si no está junto a de mí, no Nunca quiero despertar, nunca quiero despertar, nunca quiero despertar Si no está junto a de mí, no Puedo despertar, no Si no está junto a de mí Si no está junto a de mí Si no está junto a de mí No está junto a de mí No está junto a mí No está junto a mí No está junto a mí Gracias por ver el video.